Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo crear una marca que conecte con el público? Importantísimo para todos los emprendedores. Para conversar sobre este tema, quise invitar a Verónica Álvarez. Ella es Life Coach, pero también es fundadora de Bailarte. Bailarte es una escuela de danza que se enfoca en el empoderamiento y el bienestar de las personas. Aquí les quiero contar por qué decido conversar con Vero este tema. Y es que, imagínense que en el año que tiene Bailarte, tiene más de 300 alumnos. El crecimiento es enorme, se ha posicionado en el mercado, no solo como una escuela de danza, sino como una comunidad. Entonces, creo que cuando una marca logra eso, sus resultados y todo cambia y se potencia. Así que, feliz de tener a Vero aquí con nosotras. Hola, Vero, ¿cómo estás? Sí, gracias por la invitación. Eres un éxito. O sea, soy fiel seguidora, sigo todos tus consejos, anoto todos tus tips. De verdad, te felicito por este espacio. No, estoy feliz de compartirlo contigo, Vero, porque tú sabes que también te sigo y sigo todo lo que haces. Y he visto cómo decidiste empezar este proyecto y cómo creaste el estudio desde cero y cuando lo lanzaste y todo, que me parece alucinante. Pero quería que le cuentes un poco a las personas que te escuchan un poco sobre ti, cómo así nace esta idea de negocio, qué has ido haciendo y todo, todo. Vamos acá a exprimirte. Perfecto. Bueno, yo soy bailarina, me dedico a la danza hace más o menos 20 años. Soy administradora de empresas, egresada a la Universidad del Pacífico. Ah, somos dos. Y soy life coach. Eso es reciente, en realidad, en pandemia. Y ahora te voy a contar por qué decidí tomar ese camino también. Y esta idea, en realidad, mira, yo por muchos años me dediqué no solamente a bailar, sino a hacer teatro musical. He trabajado aquí, he trabajado fuera, he hecho mucho teatro, he bailado en diferentes compañías, ¿no? Y realmente disfrutaba mucho mi vida de poder ser artista y fluir un poco con mis tiempos. Me he ido muchos meses esporádicos a Nueva York, a entrenar, ¿no? Y tenía mucha libertad. Y todo el mundo me decía, ¿por qué no haces una escuela? ¿Por qué no haces una escuela? ¿Por qué no haces una escuela? Y parte de mí me decía, disfruta tu libertad, porque quizá en un futuro, cuando crezcas y la vida se ponga más seria, y hay que generar y hacer industria y hacer negocio, porque siempre en mi cabeza estuvo, yo soy bailarina, pero quiero poder hacer negocio y poder vivir de esto. Como que lo aplazaba, ¿no? Lo aplazaba, lo aplazaba, decía, sí, en un futuro, en un futuro. Y parte de mí también iba conociendo a personas en el camino y decía, esta persona quizá en un futuro podría formar parte de este proyecto de tal forma. Esta persona podría, pero los tenía ahí, archivados, ¿no? Y bueno, en pandemia que todo cambió, yo trabajaba en una escuela independiente de danza, y pues cerró y tuve que tomar la decisión de al fin mandarme con todo y literal, Jimé, Bailarte nació en tres días. O sea, yo tuve mi proceso de duelo, de pucha, cerró la escuela, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿No? Muchos negocios, pues, no sobrevivieron. ¿Cuánto tiempo trabajabas ahí? Trabajaba ahí ya un par de años y de hecho nos iba súper bien. Y, o sea, dos días estuve muy triste porque me afectó un montón y pensaba, pensaba, pensaba. Y al tercer día recibo un video de mis alumnas que decía, básicamente, a donde tú te vayas te vamos a seguir. No te creo. Y ya entre llantos, emoción, eso me dio toda la energía para llamar a todas las personas que alguna vez había pensado y decirles, mira, tengo este día, tengo este día. Y sin querer queriendo, ya tenía la idea de lo que quería hacer en mi corazón. Claro, ya en tu mente habías formulado esta idea de negocio que venía creándose y madurando por dentro. Y creo que acá este es un tema bien interesante de cómo empieza, ¿no? Porque siempre yo creo que de los momentos más difíciles y en ese momento que crees que ya no puedes ir más abajo en el hueco, sale una oportunidad. Y sale una idea que dices, bueno, como sea, pues yo me tengo que levantar y salir adelante, ¿no? Y lo que me lleva también al tema que hemos elegido conversar y es que tú no creas una marca que conecta con su público desde la creación de Bailarte. O sea, tú creas ya una conexión con tu público desde que hablamos de las alumnas. Porque el hecho de que ellas tengan esta conexión tan fuerte a que te busquen, hagan un video y digan, esto es como, ya venías creando comunidad, ya venías conectando con tu público y con ellas que eran tu audiencia, por así decirlo, ¿no? Y cuéntame, antes de entrar un poco a cómo has creado esta marca que conecta con su comunidad tanto y que tiene un público así, que son una hermandad casi. ¿Por qué sientes que has conectado a este nivel? ¿Por qué sientes que ha sido, que es una escuela que en un año tenga, pues, un crecimiento exponencial de 300%? Es como algo que no se ve normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué vives en tu día a día? Bueno, yo soy profesora de un estilo que se llama sexy dance hace muchos años. He enseñado otras cosas también, pero digamos que para mí, Verónica Álvarez es igual sexy dance, ¿ok? Y el sexy dance tiene que ver con el empoderamiento, con sentirte bien contigo, con mirarte bonito al espejo, con aceptarte, con construir esta seguridad que hace que no solamente te sientas bien dentro del salón, sino te sientas bien fuera del salón y salgas a afrontar la vida de una forma distinta. O sea, tú cuando te ves bien, mira la apasionada, yo misma noté la diferencia cuando hablo de lo que me gusta hacer. Yo empecé a recibir muchas historias de mis alumnas que me decían, pero después de estas clases que he tomado, siento que me veo distinto, camino distinto, proyecto algo distinto y tomé esta decisión u otra decisión, me mudé de país, renuncié a mi trabajo o ahora soy emprendedora, no sé, como cambios muy importantes que sucedían fuera del salón. Entonces, creo que yo fui descubriendo sin querer que dentro de clase, este estilo de baile en particular le daba herramientas a las alumnas fuera del salón. Entonces, cuando yo decido poner en práctica ya a mi lado empresarial y construir una marca, en vez de, y esto lo escuché de ti, que creo que hace mucho sentido, en vez de decir, ok, voy a hacer una escuela de baile que sea enorme y tener un montón de sedes y que sea para todo el mundo y hacer un montón de estilos, etcétera, etcétera, dije, ok, ¿cuál es mi nicho? Y mi foco. ¿A qué personas yo llego? ¿Con qué personas yo conecto? ¿No? Y primero empezar por mí, porque claro, ahora yo tengo un equipo de profesoras que dictan la escuela, que ahora te voy a contar de dónde salieron. Pero primero fue, ¿para qué soy buena yo? ¿Y qué cosa desde ya me agradece mi público? ¿Por qué me buscan a mí? ¿Por qué toman mis clases? ¿No? Entonces, yo estuve escuchando por muchos años todas estas historias bonitas y cuando lanzo la marca digo, ok, bailarte no puede ser una escuela de baile más. No me refiero a Lima, al mundo, ¿no? Como una escuela de baile que puedes encontrar en cualquier parte del mundo X, sino tiene que ser un concepto por el cual las personas ya me buscan y que realmente yo sé y he comprobado con los años que funciona. Exacto, porque si tú te hubieras encasillado en qué soy, soy un servicio, qué servicio, ofrezco clases de baile. No, vas mucho más allá. Ofreces algo emocional para el público, porque esa es lo que los emprendedores a veces no entienden. Tú puedes tener un producto o un servicio muy tradicional, pero ¿cómo generas emociones en tu cliente? ¿Y qué emociones generas? Entonces, tú a través del sexy dance generas empoderamiento, generas amor propio, ¿no? Yo a través de las cronuts genero momentos de recuerdos felices, ¿no? ¿Cuántas personas hace poco, Jordan, que trabaja en contabilidad de King Cronuts, nosotros sacamos una cronut del mes todos los meses, sacamos la tiramisú y él la pidió. Y cuando la comió dijo, he remontado a cuando mi abuelita me preparaba este estilo de postre de café. Y yo como, wow, qué potente que se esté logrando a través de una cronut ese recuerdo emocional tan bonito para ti, ¿no? Y es algo que me encanta cuando hablo con los clientes, lo que me lleva al segundo punto. El éxito de tu negocio viene porque te pasas mucho tiempo escuchando e investigando tu mercado y antes de lanzar nada has levantado información y levantado información y levantado información qué sienten, cómo se sienten, qué necesitan, qué espacio. Y eso es lo que hace que el día que tú sales con una oferta súper enfocada, porque no dices voy a tener 500 estilos de danza, sino uno, ya hay un nicho que te está mirando, te está escuchando y como le ofreces exactamente lo que quiere y necesita, pues se vuelve un cliente y se vuelve un comunidad, ¿no? Entonces, claro, tú de hecho piensas, no lo estaba pensando, pero en tu mente administradora y en tu mente de quiero un business, lo igual tienes los fundamentos y las bases para hacerlo y creo que por eso es el éxito de que hoy no tengas que estar tratando de comunicar 500 tipos de baile distintos, 500 escuelas distintas, ¿no? Sino vienes aquí para recibir esto y listo, esto es. Y si tú buscas esto, esto vas a recibir, este va a ser tu valor y sales contento, ¿no? Que es importantísimo. Y mira, porque tú podrías decir, es un nicho muy pequeño, que a veces las personas dicen, es un nicho muy pequeño. Para nada. Las ganas de querer sentirte empoderada y amarte y mirarte al espejo, o sea, qué importante lo que has dicho, ¿no? Caminar distinto. Decir, ¿sabes qué? Ahora me siento tan que confío en mí que renuncio, ¿no? Como que ese momento no es algo que lo tiene que llevar únicamente las personas que les gusta la danza. Es una mujer que puede decir, yo siento que tengo cuatro pies izquierdos, pero, ¿sabes qué? Quiero eso, porque en mi corazón quiero sentir esa emoción. Y vas y empiezas, pues, pero el punto es ahí. Quisiera saber también cómo haces para lograr que ese que tiene miedo a probarte se anime, porque eso es como lo más importante en el embudo de conversión de un negocio, ¿no? Todas esas personas que están ahí arribita, dando vueltas, chequeándote, que ya escucharon de ti, pero no se animan a comprar, a inscribirse. ¿Qué haces ahí? Ya, mira, primero, tengo muchas cosas en la cabeza. Primero, que yo no sabía qué nombre ponerle, ¿ya? Y un día me fui a dormir, el tercer día, que ya estaba emocionada, me fui a dormir y pensaba bailarte, 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 porque bailar para mí es un arte, o sea, sí se enseña danza, digamos, como yo la aprendí en su momento, pero bailar empieza bailándote a ti, ¿no? Bailarte a ti misma, que tiene que ver con todo este tema de mirarte a ti misma, mirarte a ti misma, empoderamiento, etcétera. Luego, me vienen así ideas, ¿ya? Luego, construí los pilares, ¿ya? Que son libertad, seguridad y felicidad. Entonces, todo eso va sumando a que más gente diga, ah, esto me gusta, esto me gusta, eso me gusta. Que básicamente, eso son la cultura y valores con los que tú quieres que tu marca se asocie. Exacto, ¿no? Entonces, la libertad de que acá no importa si te equivocas o te sientes libre de quizá moverte como en otros espacios, no sientes que se te permite, es un lugar seguro, ¿no? Puedes venir y sentirte segura y desarrollar tu seguridad y es un espacio feliz. Yo, de verdad, quiero que sea tu lugar feliz que vas a tomar tus clases y eres feliz y te vas a tu casa feliz con otra energía. Eso primero. Dos, cuando yo empiezo la marca me apalanco en lo que yo había construido como marca personal para empezar. Pero luego, porque al inicio solamente se enseñaba sexy dance y ahora todo está ligado a lo sexy, pero ahí hay como otras variaciones. Ajá. Entonces, yo dirijo una crew de bailarinas hace muchos años también y hacen temas de comerciales y hacen bailes para marcas y todo. Y hemos competido, hemos competido fuera y no sé qué. Sí, sí, te he visto. Entonces, todas estas chicas que yo vengo entrenando hace muchos años que ya crecieron, ya son unas genias, ya son independientes, unas capas, etcétera, yo también parte de mi corazón quería tener un espacio en donde todas ellas pudieran enseñar y yo sé que ellas comparten mi forma de conectar con la salud, ¿no? Entonces, al inicio sí fue bien difícil lograr que las personas migren de tomar mis clases porque eran clases con Vero. Yo vendía clases con Vero, ¿no? Y luego era clases con Vero pero me cogía de mi Instagram para pasar a la gente a bailarte, pero igual era clases con Vero, ¿no? Entonces, ese ha sido un trabajo de hormiga de mes a mes. ¿Y cómo lo hiciste? Hay meses, Jime, que yo invitaba a gente para que tomen las clases simplemente para que se vea lleno y no me ha importado invertir porque en mi cabeza era una inversión, ¿no? Y eso jala a más gente. Entonces, hay gente que prueba la clase y llama a sus amigas otra amiga. Al siguiente mes sí se inscriben, ya son más. Al siguiente mes se inscriben, son más. Y hoy, voy a tratar de decir esto sin emocionarme mucho, hoy se cumplió por primera vez que un curso, yo tengo mis hijas de la danza que una de ellas enseña en la escuela, una de mis hijas ha llenado su curso antes que yo. ¡Ay, qué lindo! Y para mí eso es, o sea, mi orgullo más grande, ¿no? Que un curso que no es dictado por mí, que digamos, yo soy la imagen de la escuela, la que tiene más niños en el mercado, etcétera, se llene por una de las chicas, es alucinante. ¿Y cómo crees que has logrado esto? O sea, ¿cómo has hecho para que las personas empiecen a conectar con ellas, aparte de invitarlas a las clases, que eso, básico, o sea, incluso creo que es la inversión más barata que existe, porque más nos costaría invertir en pauta, en comerciales, yo cuántas veces he regalado pronats al por mayor, en versión más pequeña, en versión más grande, para que la gente te pruebe por primera vez, que es como ese gancho, pero también me imagino que tú tienes que haber estado haciendo un montón de trabajo comercial a nivel de comunicación sobre ellas, para que sepan, oye, cuál es su historia, porque uno finalmente lo que tiene que hacer es generarle confianza a la persona que nos está mirando, exacto, yo lo que tuve que hacer es mostrar muchísimo a las chicas, entrevistas, reels, tutoriales, o sea, todo el contenido que te puedas imaginar, y lo bonito de esto es que la persona que me ayuda con redes, o bueno, en su momento me ayudaba, ahora ya trabaja evidentemente en la empresa, pero empezó como una ayuda de una alumna, Jimé, que es una persona que conoce el producto al derecho y al revés, y hoy por hoy no vive en Perú, pero me dijo, escúchame, me estoy mudando a Madrid, pero yo no voy a dejar de trabajar acá, o sea, no hay forma, y trabaja a deshoras porque ya son seis horas más, nos hemos reunido hoy en la mañana, ella ya estaba terminando su día, y bueno, ella me ayuda con todo este tema de estrategia y a mostrar a las chicas, etcétera, etcétera, y también empecé a crear productos dirigidos a captar a gente nueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, el programa para principiantes, precisamente es un programa de dos meses que da todas las herramientas que tú necesitas para luego sentir la confianza de inscribirte a un curso, porque, ¿qué pasa? El pensamiento que tiene la gente es, voy a ir a la clase y seguro todas bailan, voy a arrochar, pensamiento número uno, pensamiento número dos, voy a ir a la clase y todas son chibolas, eso me dice, yo, escúchame, no hay edad para bailar, de hecho, cuando yo les digo mi edad, me dicen, ¿qué? Pero no, wow, entonces, yo, escúchame, si yo sigo bailando, tú puedes empezar a bailar, o sea, no hay un tema de edad a menos que tú te limites, ¿no? Entonces, trabajar un poco con estas creencias que existen, yo también empecé a hacer muchos videos explicativos de todos estos conceptos y bueno, y este producto ha funcionado, o sea, mi producto estrella, cada dos meses lo lanzamos, se llena y todas esas alumnas que pasan por el programa para principiantes, se meten, el 99% se mete a los cursos, esa es una forma, otra forma hacer workshops en donde la gente venga como a ver qué onda, de qué trata la clase, ¿no? ¿Cómo va? A probar. Sí, normalmente igual los workshops son intensos porque te enseñan una coreografía en un día que podrías aprender en varios días. Claro que no te sale nada, pero ya. Tampoco quiero que te vayas con una experiencia negativa, pero sí, mucha gente viene a probar en los workshops y bueno, y lo que estoy haciendo ahorita son clases de prueba donde son 40 minutos, de hecho, este domingo tenemos 40 minutos de clase de prueba de todos los cursos que dictamos y todas las personas que van son prueba, no es que yo me meto a una clase de prueba de algo que todo el equipo que yo baila siempre, todas estamos probando. Un día en el que todas estamos probando y ¿sabes cuánta gente tengo inscrita? ¿Cuánta? 200 personas. Obvio, porque tú sabes cuánta gente debe querer. Yo debería estar en esa clase porque yo me encantaría este, pero digo, y tal cual, tú has encontrado los insights de las personas que no les permiten hacer esa primera compra porque claro, si yo no tengo idea cómo va a funcionar, cómo va a ser y me estás diciendo, paga 50 soles por la primera clase, puedes comprar una clase para probar. Sí, pero igual, o sea, 50 soles, me estoy inventando un número, ¿no? total. O sea, 50 soles para que quizás me guste, para que quizás no, la economía no está tan chévere, no lo pago, ¿no? En cambio, clase de prueba gratuita y prueba mi servicio, ¿no? Yo lo haría feliz porque yo también pienso, yo me inscribo al mes y probablemente voy a estar ahí atrás dando pena como que esta chica cuando bailó en su vida, pero si es algo que me gusta bailar en un matrimonio, en la vida, no creo que soy tan descoordinada, pero tampoco soy tan sexy, o sea, no soy una persona que, oh, no, aquí estoy, soy como más, no podría, pensarías que es al revés, pero soy bien perfil como esconderme ahí al costado en los matrimonios donde la gente baila y todo, de hecho, bailar en mi matrimonio para mí fue como un trauma, quería morir, era como, no puede ser que voy a hacer esto, ¿por qué voy a bailar al frente de 300 ojos mirándome qué está pasando en un vals horrible? pero, este, me parece genial cómo has logrado identificar ya cuál es el insight del cliente que lo está impidiendo de generar esta compra, cómo hago que pruebe mi producto o servicio, genere confianza y luego, ya, compro, ¿no? que eso es básico para todos los emprendedores, hagas lo que hagas, sean panes, cronuts, clases de bailes, mentorías, todo, oye, dale una pequeña pruebita, ¿no? Y ahora, que justo es el proyecto en el que estamos trabajando ahorita, voy a tener también mini clases de prueba, sí tienen un pequeño costo porque la profesora, o sea, es su hora de trabajo, virtuales, entonces vas a poder comprar tu mini clase de prueba, ¿no? Y hacerlo solo en tu casa sola a ver si te sientes coma, si no, si conectas con la profesora porque eso también es importante, ¿no? Y por ejemplo, esa idea la recogiste también de escuchar a tu público y de saber como que, oye, yo quizás me atrevo más en mi casa sola a ver qué tal me va o fue como que tú lo has decidido, ¿no? Mira, hay cosas que me vienen a la mente así, y yo me lanzo porque esa es mi personalidad y pruebo, 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 o sea, yo como artista soy una artista que, busca sus propias oportunidades, me invento conceptos, o sea, es mi forma de ser, algunos funcionan, otros no, y todo bien, y seguimos avanzando, pero tiene que ver también con escuchar a mi público, ¿qué pasa? Yo vendo paquetes de un mes y eso tiene una razón de ser, porque tú en una clase no te conviertes en nada, ¿no? Y ahí es un poco mi lucha porque la gente quiere, ya, quiero ser bailarina, pero ya, en una clase quiero ya salir sabiendo los pasos, y yo tengo que educar a las personas, explicarles, ya cuando las capturé, explicarles que aprender a bailar es un proceso, nadie, por más que el baile se puede llevar como hobby, es algo que se tiene que estudiar como cualquier otra cosa, ¿no? Y de verdad que cuando viven el proceso entero y ven del día uno al último día, es como, ah, ok, ya, era un proceso, era un proceso, ¿no? Claro. Porque si vas un día a probar una clase, muy probablemente salgas frustrada, porque yo no sé si esa clase es la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco del mes, y si ya avanzaron la coreografía, tú vas a ir y vas a decir, eso no es para mí, y te vas a ir a tu casa con una idea que va a ser bien difícil para mí cambiar. Obvio, y nunca más vas a querer bailar porque es como, no, no, no soy para eso. Entonces, por eso decidí las clases de prueba ponerlas un día aparte. Perfecto. Un full day desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, clase de prueba todas las clases de prueba y se me ocurrió porque hay muchas personas que me piden, no, es que hay algunas personas, no te diría muchas porque si no tendría el servicio activo, hay algunas personas que me piden clases todavía online y entiendo que me extrañen chicas, pero es difícil en ese momento de mi vida gerenciar la empresa, dictar las clases, ahorita estoy como más todo lo que se viene de organización aparte en mi vida personal, entonces ahorita dictar cursos online se me dificulta, pero si estoy escuchando eso que algunas personas me piden, digo, ok, hay gente que se siente más cómodo en su casa, ya sea por distancia, a veces es por distancia, pero a veces también es porque les da rochecito, entonces voy a sacar estas clases de prueba que aparte las puedes hacer cuando tú quieras, o sea, no tienes que esperar a que yo organice un full day de clases de prueba para tu clase, la prueba es cuando tú puedas, en tu casa, está ahí colgada, la compras, te llega tu clase y ya pudirás. Es que en este mundo en el que vivimos ahorita, todos los emprendedores tienen que entender y que aparte si te diriges a un público de centenales, centenales, millennials, quieren todo para allá, pues, ¿no? O sea, y no quieren irse a su casa, no quieren moverse en el tráfico, no quieren despedarse de su computadora, quieren que sea a través de su celular, todo rápido, si pagué hoy, quiero ahorita, ¿no? Entonces eso es lo que estás logrando con eso porque tu público obviamente joven también en su mayoría. Y ahora entrando al tema de conectar con tu público, con tu audiencia, a mí me encanta este tema porque me apasiona un montón, de hecho, hace unos días estuve grabando una entrevista que me estaban haciendo y la persona que me estaba entrevistando me dijo, Jimena, yo soy King Cronut Lover y yo, ¿qué? Y como que me dijo, sí, yo he probado todos y mi mamá los ama y mi hermano que es dulcero los ama y conozco tu local de lince no sé cuánto y tú realmente como que has creado una comunidad de King Cronut Lovers y yo, oye, sí, pues no, es verdad, o sea, tengo un montón de público que son mis embajadores de marca que están ahí defendiendo en las redes, oye, no es una donut cuando alguien pone donut, es una cronut y hasta explican, ¿no? Y la gente que ya sabe como que cuál es el sabor del mes, qué ha salido, ¿no? Entonces tú te vas dando cuenta que construyes comunidad y ya no te ven como que una marca que vende cronut, sino es una persona, o sea, es Jiménez, es un emprendimiento, es que trae consigo postres ricos, ¿no? Pero hay toda como que una identidad detrás nuestro que creo que eso es lo que a nosotros nos ha permitido construir valor de marca, porque en Perú la gente se enfoca mucho en construir productos, servicios, transacciones, pero, ¿y qué de la marca? ¿Qué si mañana llevas este nombre, King Cronuts, ese nombre, bailarte al extranjero, qué peso tiene, ¿no? Y creo que eso es lo importante cuando construimos relaciones que conectan. Y lo mismo veo contigo, entonces, quiero pimponear un poco qué crees que ha sido lo que has hecho tú, muy aparte de tener una relación muy cercana con tus clientes, que eso está claro, ¿qué acciones haces en tu día a día o que crees que hayan potenciado como estrategia comercial a bailarte para lograr esto? Creo que han sido muchas cosas pensadas y muchas cosas muy naturales, ¿no? Desde que creo que soy ejemplo de lo que vendo, ¿no? O sea, acá donde me ves mujer empoderada, independiente, etcétera, yo en un momento de mi vida me sentí, o sea, mi adolescencia fue muy dura aceptar mi cuerpo, por ejemplo, verme bonito al espejo y la danza a mí me cambió, a mí me hizo verme distinto, a mí me hizo sentirme más segura y construir lo que soy yo hoy, ¿no? Entonces, primero te diría ser ejemplo yo y mostrar eso, yo soy muy transparente en redes, o sea, así como soy, la gente me conoce, no sé cómo ser distinto y eso también transmitirlo a las chicas, ¿no? Que ahora ya cada una ha transformado el mensaje, digamos, a su manera y no solamente a las chicas sino a todo el equipo, Jime, o sea, todas las personas que trabajan en la escuela representan los valores, son alumnas en su mayoría y si no eran ahora son, una de las recepcionistas ahora asiste a una de las profesoras y no bailaba hace años y ha reconectado y no sé qué, o sea, unas historias que te puedes morir, ¿no? Entonces, ahí quiero hacer un hincapié porque la transparencia y esa honestidad básico, básico. Yo recuerdo historias cuando King Cronauts nos iba mal y habíamos hecho, pues, la habíamos fregado, literal saliendo en redes, yo, la hemos fregado, ¿no? Y disculpen, o sea, lancé una foto que se volvió viral y no tengo la capacidad de atenderlo, si han venido todos hoy día y me quieren matar y tipo, mil disculpas, he fallado, ¿no? Pero también lo que dices de los valores y la cultura, todos en tu marca representan eso. Entonces, el cliente se va a sentir conectado si es que vive también la misma cultura porque probablemente las personas que sean tus alumnos son muy parecidos en valores, en actitud, en forma con todos ustedes. Sí, sí, es, yo a veces ni me lo creo pero de verdad que es algo que se ha construido bien rápido también. Empezamos siendo dos personas y ahora somos 20 trabajando en la escuela y todas son piezas claves y eso también me preocupa un montón de que no ingrese alguien a trabajar porque necesito llenar un puesto sino que la persona que ingrese esté alineada con todo el resto porque al final del día va a tener que trabajar todo el día juntas y todas somos mujeres y ese es otro tema, ¿no? O sea, creo que este tema es bien femenino y de hecho yo por muchos años intenté que vengan chicos a tomar mi clase y decía ¿por qué en Perú los hombres no se atreven a venir? Porque en otros países en clases de girl y sexy y todo hay chicos también y no pasa nada es un tema cultural acá pero en vez de que eso me bajonee porque sí yo decía ¿cómo hago para que vengan chicos? y me frustraba un poco dije ok, listo se acabó eso es una fortaleza ahora en adelante ¿no? y creo que hay tanta verdad en que toda mujer a cierto nivel necesita un espacio en donde pueda así tú seas segura en donde puedas seguir nutriendo esa seguridad y encontrar a otras mujeres que también buscan ya sea desarrollarla encontrarla o que dicen no, yo no soy sexy y de pronto se dan cuenta que ser sexy es ser tú y les cambia la forma de ver la vida entonces creo que he encontrado algo muy universal dentro de un nicho que yo considero que es un nicho en el que me he concentrado pero igual es algo muy necesario para todo el mundo entonces creo que si bien es un nicho es algo infinito y que sea tan real o sea que los resultados sean tan reales y la gente realmente viva estos procesos en donde se sienten mejor hace que esas mismas alumnas traigan a sus amigas y a sus otras amigas y a sus otras amigas y a sus otras amigas y lo leo cuando escriben los DM dicen hola ¿qué tal? porque a ver yo no los contestaré pero leo casi todo claro ¿cómo responden? estoy ahí ¿no? si vengo recomendada por Talo hoy traje a mi prima yo por ejemplo en clase hago que se presenten porque me gusta si voy a trabajar en ti en tu seguridad y en quién tú eres ¿quién eres? tengo que saber quién es ¿qué haces? ¿no? ¿qué vienes a buscar? y si no sé mamá e hija amigas primas de la chamba se jalan a la gente ¿no? entonces ¿sabes qué? esto es bien interesante para mí porque los seres humanos nos relacionamos constantemente y tú sueles elegir a tu grupo de amigos a esta familia que no eliges ¿no? que sí eliges perdón tú sueles elegir a tu grupo de amigos porque conectas en valores conectas en cosas que les gusta hacer en pasiones en forma de ver la vida ¿no? muchas veces a lo largo del tiempo vas saliendo de ciertas amistades porque te das cuenta que ya no están en el mismo camino con el mismo pensamiento con los mismos ideales a veces te das cuenta que no compartías los valores que eran muy importantes para ti que tú creías entonces así como nos relacionamos con la gente y probablemente seamos muy similares por más que tengamos una personalidad extrovertida en lo que está más adentro en esas emociones en esas cosas que realmente importan si estamos pendientes y lo mismo nos pasa no solo con los amigos sino con las marcas tú empiezas a inconscientemente personificar una marca entonces quizás los chicos no han ido a bailar porque en su cabeza cuando ven bailarte están viendo una mujer entonces lo mismo pasa con King Cronuts por ejemplo mi marca al yo ser la imagen al tener un estilo de producto de tal forma al tener una comunicación de tal otra es muy vista como una mujer cuando tú oye King Cronuts para ti ¿qué sería? ¿un hombre o una mujer? una mujer por más que su nombre diga King ¿no? literal ¿y cuántos años tendría este King Cronuts? ah yo me lo veo como de 30 años ¿no? ¿y qué haría? ¿sería emprendedor o sería persona que trabaja tiempo completo no emprendedor ¿y qué le importa? uy le gusta la comida la calidad entonces tú inconscientemente te haces una idea de esta marca como una persona entonces si tú te sientes identificado así como con tus amigos con los valores con la personalidad con lo que comunica con todo te vuelves fiel entonces ese es el principal punto para construir comunidades tú no construyes comunidades por qué rico el producto sí claro va a ser un plus ¿no? pero construyes comunidades porque te muestras tal y como eres cuando toca ayudar en un problema un desastre natural en nuestro país estás ahí dando la cara entonces demuestras que tienes empatía cuando toca mostrar a tus colaboradores qué haces cuando te encuentras en un problema en la empresa cómo lo enfrentas entonces tú vas creando esta imagen de marca somos así y los que se relacionan se unen y eso crea lazos mucho más fuertes que servicio excelente que producto excelente ¿no? entonces es un dato bien interesante ¿cómo te ve tu cliente? ¿qué expresas? ¿qué muestras? o quizás no estás mostrando nada quizás no estás no tienes una personalidad quizás no sabes ni tú cuáles son los valores que representan a tu negocio nosotros tenemos en los polos de King Cronut un acrónimo que es justo heart como corazón en inglés ¿no? que es honestidad empatía alegría responsabilidad y todos trabajan en equipo y todos representan lo que es Juan Pablo lo que soy yo lo que es Katy lo que es Jordan y lo que es nuestro equipo en cocina y yo me imagino que el que va a sentarse a King Cronut se siente identificado con eso entonces creo que por ahí parte ¿no? aparte de un trabajo comercial súper importante y grande que también veo que haces en redes sociales ¿cómo haces eso? o sea ¿cuáles son los pilares de comunicación para ti? bueno primero que ha sido o sea lo he ido descubriendo o sea tenemos distintos pilares de comunicación que tienen que ver específicamente con libertad seguridad y felicidad y vamos trabajando cada mes en base a eso para que tenga sentido lo que vivimos dentro de la escuela y lo que vivimos dentro perdón en redes sociales ¿no? igual no te voy a mentir estas cosas como te digo yo cuando empecé con el negocio no tenía los pilares yo lo que tenía eran alumnas pasión y un concepto ¿no? que es como todos empezamos como todos empezamos y estas cosas van surgiendo en el camino a raíz de lo que hemos conversado ¿no? vas escuchando a tus clientes y vas construyendo estos pilares que luego te llevan a conectar todo o sea todo al final se conecta y tienes que no venderle a la persona que llega recién el pilar ahí sino ver cómo lo comunicas a través de las redes entonces tengo la suerte de que me encanta hacer redes sociales y de hecho por mucho tiempo me dediqué yo a grabar los videos editar los videos ponerle esto el concepto organizar todo etcétera etcétera y lo dividimos en ventas porque tenemos que comunicar los productos que son un montón hoy por hoy y cada mes son más entonces ahí tratamos de vender y mostrar por ejemplo ahorita estamos en plena campaña de venta del mes de junio pero ponemos aire de otro tipo de contenido ¿no? y vender creativo ¿no? y vender creativo no como que te ponga un post diseñado de clase de baile sino como con un reel bonito que muestre también los valores de la marca siempre hay la profe que hay que endiosarla porque son las diosas sus videos y luego algún contenido creativo entonces hay una persona encargada de mes a mes asignar los contenidos que vamos a subir a instagram a tiktok que son reels que son contenidos creativos tendencias etcétera pero son también para dar un poco de aire ¿no? a este tema de ventas y que no se sienta como venta 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 porque si no también pierdes el interés de tu público y te espantas lo otro son memes ¿no? maña claro ahí estamos con las tendencias no te creo hasta Mateo me dice amor acaba de salir este meme este úsalo para ayer justo me enseñó uno úsalo para no sé qué y eso también hace que la gente conecte a otro nivel y yo tengo ahí una pregunta porque que tu público es full memes no necesariamente ok pero si tú le das la vuelta al meme al meme y lo conectas con danza ahí todo tiene sentido eso es lo que hace y eso lo que hace es tenemos evidentemente esos son los posts en los que tienes más interacción claro porque es divertido ahí te das cuenta que tienes comunidad y algo que me dijo una persona el otro día es que cuando entra al instagram de bailarte no se siente corta de comentar en los memes o en los reels divertidos o en las propuestas por más que no sea un alumno quizás no si es una alumna pero como siente demasiada cercanía y siente que es su casa su amiga entonces siente que es su amiga y que puede ah que buena la etiqueta entonces ahí tenemos full interacción que te veré y también ahí yo digo wow si tenemos comunidad porque ahí están las chicas respondiendo a todo entonces es ventas este tema de entretenimiento memes que es como la parte divertida y importantísimo los pilares entonces cada mes nos concentramos en un pilar por ahí le damos un mes de respiro también a eso para no ser tan intensa libertad seguridad felicidad libertad seguridad felicidad y todas las formas en las que se puede ver porque no hay una sola forma de ver la libertad no una sola forma de ver la seguridad y una sola forma de ver la felicidad y me encanta porque yo a veces cuando hago charlas o talleres de marketing siempre les digo tú tienes que para cada pieza que sacas en redes sociales ver si tu público ese cliente al que te diriges ese cliente que es tu comunidad se va a sentir identificado o lo estás abriendo entonces por eso cuando te pregunté lo de los memes porque dije como man ya como yo no pondría memes porque no encuentro la forma de poner un meme relacionado a una cronaut y me lleva a una anécdota que acaba de pasar que grabaron un reel para King Cronauts de mostrar cómo podemos los clientes reclamar y acumular puntos para luego canjear con productos gratis registrándose en nuestra plataforma y me mandan el reel y era como que ya el reel tenía que salir hoy se supone pero en algún momento de descoordinación usaron a un chico de más o menos 30 años 35 años entrando a King Cronauts con su celular para para canjear sus puntos y en verdad el reel está perfecto y todo pero yo dije en verdad nunca viene un chico con ese perfil a King Cronauts o sea no es el perfil ¿me entiendes? y si viene el chico es porque está acompañando a su namorada o a su esposa que le gusta a King Cronauts y él dice ok voy y me como una hamburguesa entonces yo no creo que mi público vaya a sentirse identificado cuando vea al chico entrando por la King Cronauts porque no es la realidad del consumo y les tuve que decir no sale y lo vamos a tener que volver a grabar y para hoy día armarme una pieza nueva que sí va a ser de producto que también como que odio que todo sea de producto soy como demasiado de no producto cultura vivencia que hay detrás lo que tú muestras quiénes son tus profesoras quiénes de dónde han salido qué hacen que es lo más importante y lo más rico para crear una personalidad de marca las mismas alumnas se prestan les encanta graban exacto mis chicos también son tiktokers profesionales o sea ayer han hecho un video como que cantando una canción de cómo ven a su jefecita y era un trend y yo en ataque de risa porque para colmo ya la comunidad de The Real Deal y de King Cronauts son como casi la misma y de pronto en una parte es adinerada y alguien es así y me lo mandan por The Real Deal y me dicen oye la imagen que tienen de nosotros de los emprendedores es que fuéramos adinerados y no saben que estamos pero sufriéndola y yo como que esto es lo que uno tiene que lograr a nivel de contenido ¿no? de que sea la situación que tú te pones en los pies y dices este es mi día a día también qué gracioso y que te atrevas a mandarlo compartirlo y haya esa cercanía ¿no? es alucinante y bueno no quiero alargar esto como que a 50 minutos de capítulo pero se podría dar para eso si tuvieras que englobarme así como tips de bueno en verdad lo hemos venido hablando todo el rato ¿no? escucha a tu cliente ¿qué sientes para ti que es lo más importante para que esta escuela siga avanzando para que no pierda nunca ese foco ¿qué pasaría si mañana tú te das de luna y miel cinco años ¿no? y ¿qué crees que estás construyendo para que esa comunidad se mantenga por siempre unida ¿no? voy a tratar de darte una respuesta distinta a lo que ya hemos conversado que creo que es súper 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 importante y es de las cosas más difíciles pienso yo según mi experiencia también en otras escuelas que vengo viviendo etcétera etcétera creo que para empezar tienes que creer tanto en tu producto o en tu servicio que otras personas también se sumen con ese nivel de pasión y encontrar a esa gente a veces toma un poquito de tiempo a veces las tienes al costado pero lo importante es yo no podría dirigir bailarte si no tuviera un equipo de personas que creen en mi idea tanto como yo y de hecho me fui a Nueva York y a Miami cinco semanas eso sonó súper cómodo me fui a Nueva York a entrenar y a Miami a buscar mi vestido de novia con mi madre pero me fui cinco semanas y abandoné la escuela yo sentí que abandoné la escuela y no pensé que yo me iba a poder ir tan pronto porque la escuela tiene el local tiene un año vamos a cumplir la marca tiene un poquito más pero somos bebés como marca si bien yo tengo 20 años en la industria igual somos nuevos y cuando sale esta oportunidad de irme y decido irme por cinco semanas respiré y dije ¿qué va a pasar? yo estoy acostumbrada soy un poco ¿no? controladora como yo también pero al mismo tiempo creo que he logrado construir un equipo sólido y me he ido esas cinco semanas y no ha pasado nada grave o sea todo bien seguimos creciendo las chicas se hicieron cargo mi mano derecha que la amo y la adoro infinito se hizo era Verónica o sea ella misma era tomaba todas las decisiones a veces ni me decía nada porque sabía que no sé yo estaba tomando clase o estaba probándome vestido ¿no? y luego de dos días me decían mira no quise estresarte pero bueno pasó esto ya lo solucioné ¿no? qué lindo este y y creo que eso ha sido y es clave para cuando yo me vaya de luna de miel cinco años y rica luna de miel y el concepto siga vivo y no pase nada si yo no estoy porque ya está tan metido en el corazón de todas las chicas me refiero a desde recepcionistas profesoras el staff administrativo todo todos todos creen tanto lo que estamos haciendo que es como inquebrantable hay dos cosas que yo escuché que a mí me marcaron mucho hace poco que fueron tú eres la cultura de tu negocio no puedes escribir una cultura en un papel y decir por si acaso esa es la cultura tú ese fundador esa persona representa en carne y hueso la cultura entonces si tú llegas al trabajo feliz motivado si tú representas pasión si tú representas resiliencia si tú representas esfuerzo y trabajo esa es la cultura que se va a contagiar en tu equipo y esa es la cultura que va a adoptar tu marca y esa es la cultura que va a atraer a los clientes ¿no? y lo otro hablando del equipo que también escuché y me quedé como bueno es una frase que se repite bastante ¿no? el equipo es el promedio de lo que eres tú entonces si tu equipo es malo tú eres malo si tu equipo es bueno tú eres bueno entonces muchas veces andamos echándole la culpa al que pero ¿por qué no? ay que pucha que mi equipo que no hacen las cosas que deben que no cumplen los deadlines culpa ¿y qué estás haciendo tú para que tu equipo sea bueno? ¿te has examinado a ti? ¿cómo tomas tú los problemas? ¿tú cumples los deadlines? ¿tú haces lo que dices? ¿no? entonces ¿qué ejemplo estás dando? ¿estás contratando por el lugar correcto? entonces muchas veces claro uno empieza solo como tú empezaste dos personas nosotros también empezamos dos personas pero conforme vas creciendo entiendes la importancia de que este equipo comparta esta cultura comparta tu visión esté tan enamorado de tu empresa que si mañana tú vienes con un algo totalmente soñador y distinto ellos se embarquen a mí cuántas veces me ha pasado ellos han visto que hemos luchado con King Cronuts arriba abajo al centro adentro momentos buenos momentos malos que es tiendas cerradas pero te ven ahí te ven resiliente te ven no yo creo en esto este negocio va a despegar este negocio va a ser mundial o sea nosotros nosotros en nuestra cabeza tenemos como que esta marca no se queda en Perú esta marca va a estar en Ciudad de México va a estar en Estados Unidos hemos ido a investigar mercados hemos visto oportunidades y creo que claro ahorita quizás es como súper soñador pero el hecho de que tu equipo vea oye esta persona está apuntando hacia eso y si mañana yo les digo oye nos tenemos que ir a México ayúdenme a abrir la tienda probablemente sean felices entonces creo que es muy importante lo que has mencionado y a veces no le damos la importancia a ese equipo de la manera que deberíamos ay me encantaba me encantaba compartir contigo gracias Gil ha sido súper lindo en verdad este yo sabía que te quería invitar y cuando comentaste en el de Cintia fue como ay Vero Cintia ha sido mi socia no son igualitas somos patasas sí nos parecemos cuando nos decían son mellizas son mellizas ¿no? y nosotras no no somos mellizas es lo caso porque ayer alguien estaba escuchando mis podcasts y tengo uno con Cami que Cami Clausen que es este coach espiritual de vida de empresarias y estaba ese capítulo y el que le seguía era Cintia y son como que dos niveles o sea Cami es como oh acá la paz todos vamos a estar como en una energía relajante y de pronto entraba un locón vamos a meterle con todo como que no se para se trabaja hasta mañana por ello y como que hablando a toda velocidad que a veces yo me acuerdo que era como un toque estoy perdiendo la idea Cintia ¿no? entonces pero esa energía que ella tiene que me la transmite como o sea eso como cierre de este episodio ¿no? esa transparencia en quién eres realmente lo estás comunicando así o tienes esta imagen falsa que no es Cintia a mí me encanta yo hasta ahora no logro salir como que en pijama con el pelo así ¿no? recién despertada porque sí es como que ahí tendré que trabajar algunas inseguridades creo pero las admiro porque ustedes salen o sea escúchame yo veo cuando Mateo te pone en videos a lo que durmiendo con la baba acá y yo miro y digo tipo Juan Pablo me hace eso y yo lo o sea lo empotro cuando aparezco y es tipo ¿qué estás haciendo? ¿no? pero me encanta porque me gustaría poder llegar a sentirme así de cómoda con oye sorry tipo es lo que hay ¿no? es lo que hay y creo que eso también es una fórmula del éxito bien importante así que nada ha sido increíble tenerte aquí te juro muchísimas gracias quiero agradecerles a todos los que han escuchado este episodio creo que Pedro ha compartido unos datos pero sí alucinantes para que ustedes también empiecen a ver desde otro lado cómo crear comunidad cómo conectar cuáles son sus pilares encuentren cuáles son los valores de su marca los están representando o no la gente los siente están atrayendo clientes que ustedes quieren ¿cómo está todo esto? creo que es un poquito llevarse ese análisis y nada espero que la información les sirva para seguir sacando sus negocios adelante y creciendo compartan este episodio con quienes crean que les puede interesar y no me voy a ir sin antes agradecerle a mis sponsors que hacen esto posible Sumato Brands con la producción Sumato es una agencia creativa increíble que no solo se dedica a podcast sino si necesitas contenido bueno para tus redes sociales contenido que enganche ellos mismos son junto con Esteban B Films que es un éxito tienen los equipos de primera la calidad de lo que vas a producir que importa siempre la calidad y también qué contenido publicas para ti como emprendedores básico así que ellos son Power Couple son un equipo excelente y a comunal con el espacio que nos permite grabar podcast de calidad para aportar al ecosistema emprendedor del Perú y del mundo así que feliz de estar aquí feliz de estar trabajando con ellos y nada nos vemos el próximo lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!